Opiniones a favor y unas pocas en contra ha traído consigo la aprobación de la ley que prohíbe el uso de juca en lugares públicos. Al cuestionar a residentes en la provincia Sánchez Ramírez, estos afirman estar de acuerdo con la prohibición. Que lo lleven preso, porque ahí fuman droga y todo eso, le están a la juca. Eso es una pérdida total y a la sociedad lo tiene invadido, a la juventud. Y estamos de acuerdo que eso 100% se elimine. ¿Qué es la juventud para la juventud del país entero? Es un árboles, eso lo está destruyendo a nosotros los jóvenes. Es un árboles, eso lo está destruyendo a nosotros los jóvenes. Si yo estoy 100% de acuerdo en que la juca tiene que ser como el sol. El uso de la juventud por el invitarlo hacía muchos años. Yo creo que lo metan por eso, que las autoridades salgan al plan de ellos. Porque eso no lo haga puntería, eso no se sabe, lo que le meten a eso. Si es droga, si es perico, si es mal, es iguana, eso no se sabe de ellos. ¿Por qué gracias a usted está de acuerdo que haya prohibido la juca? No, 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 no. No, 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 no. ¿Y usted está de acuerdo con que haya prohibido la juca? No, 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 no. No, 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 no. Sí, yo estoy 100% de acuerdo en que la juca tiene que ser como el uso de la juca. Recordamos que la penalidad por incumplir con la ley va desde 5 a 15 salarios mínimos. En cámara, Dionisio Severino para NTN, Joanny Cordero.